Último momento Maquinaria de la compañía Azucarera de este sector Estamos viendo precisamente cuando vienen saliendo En estos precisos momentos Estamos ubicados en esta carretera Que es el sector Agrícola, ganadero Y hay muchas personas que están Pues siendo desalojadas O están prácticamente Pues aquí podemos ver Mire, estamos totalmente En directo con estas imágenes Porque aquí la situación Es bastante difícil Esta maquinaria que estamos viendo por acá Es la maquinaria que tiene la compañía Azucarera que las han prestado Algunos sectores Agrícolas también, donde Estamos viendo que vienen muchas familias En estos momentos también se están acercando Las lanchas que traen Muchas familias, son ya Decenas de familias que están siendo Pues desalojadas Aquí estamos viendo el trabajo Que estamos haciendo en este Preciso momento, donde hay muchos Muchos niños y hay muchas familias Que están pues siendo desalojadas En este momento y esto es Lo que definitivamente conmueve Estas imágenes porque hay personas Que vienen con animalitos domésticos Vienen con su ropa, vienen con sus niños Recién nacidos Y es bastante difícil Las imágenes acá Porque sabemos que las familias Dejan todo un patrimonio Que han hecho durante mucho tiempo En este sector Lamentablemente aquí pues Incluso la señal de telefonía Es muy escasa Y de hecho pues estamos para poder informar De todo lo que ocurre En nuestro municipio De Choloma Cortés Estamos a la espera Que también vengan muchas familias En los comandos Y también En la En los carros de los bomberos Ya que en este momento Pues aquí Estamos ingresando A un lugar Donde muchas familias Muchas personas Están saliendo a pie En este momento Con el agua Al pecho Por lo menos aquí Se arriesgan Porque también Hay algunos agujeros O también la corriente Del río Esto es el canal San Roque Que cruza en este lugar Más arriba se conoce Como el río Vejuco Pues acá ya es el desagüe Del canal San Roque De las compañías Azucareras Esto es lo que tenemos A esta hora de la tarde Donde lamentablemente pues Aquí muchas familias Se irán Y aquí como puede ver Esta es una carretera Es una calle Y que Definitivamente Muchas de las familias Pues van a Tener que salir Ya unas Unas 60 o 80 personas Ya están evacuadas Faltan alrededor De unas 200 familias Para que puedan Desalojar Definitivamente Esto es lo que tenemos A esta hora de la tarde Compañeros Al otro extremo Tenemos una gran cantidad De personas También con Madres con sus niños En brazos Y también aquí pues El apoyo que han brindado Vecinos de este sector Compañeros Con este contacto Totalmente En directo Junto a Dani Manzanar Y con el apoyo De Keryn Trejo Vamos a retornar Estudios principales Buenas tardes Y con el apoyo de Keryn Trejo